Hola, soy María José y hoy te enseñaré cómo modificar la caja de compensación, la tasa adicional y la mutual. ¡Sígueme! Desde Configuración, haz clic en Empresa. Aquí encontrarás los datos de tu empresa. Debes seleccionar la opción Variables y desde aquí podrás editar lo necesario. Si tienes dudas, no olvides consultar con tu Project Manager o equipo de SAC. No olvides guardar tu información y ¡listo! Así de fácil has editado tu información.